Un señor que es profesional de la salud médico, venía en viaje desde Buenos Aires hacia San Esteban, él tiene el domicilio acá, en el pueblo. Bueno, llegó a Córdoba y como es médico, supongo que, es lo que se supone, que el hombre se debe haber sentido mal y se fue a internar y le dio positivo, pero no tengo la certeza, no la tengo todavía. Quedaron del COE central, que hoy venían a la localidad, para ver dónde vivía. Obviamente que él le debe haber pasado toda la información completa, siendo, como digo, repito, ya por tercera vez siendo profesional, le habrá pasado toda la información a las autoridades que lo entrevistaron y que, bueno, lo dejaron en observación. Daniel, para que quede claro, para que se entienda, este hombre viene de Buenos Aires, pero ¿llega hasta San Esteban o directamente queda en Córdoba? No, queda en Córdoba. Claro, porque me queda una duda de por qué desembarca el COE en San Esteban, siendo que este hombre, digamos, prácticamente no ha tenido contacto con los vecinos de ahí, ¿no? No, claro, pero, por eso, pero no se puede confiar el COE de que no haya tenido contacto con alguien. Bien, bien, de Lorenzi queda clara la situación, bueno, con la perspectiva que si este hombre no estuvo en la localidad les daría una enorme tranquilidad a ustedes, ¿no? Sí, pero igual, igual no podemos, sabemos, sabemos que el virus no nos va a buscar, nosotros nos vamos a buscar al virus, porque este hombre, este hombre viajó a Buenos Aires y se vino con el virus, desconocemos, y el COE, calculo que por eso viene también, porque no sabemos las fechas, eso lo determinará ellos. Yo tengo preparado para 10 camas en San Esteban, en el centro de salud, así que, bueno, tenemos tres vehículos de traslado, por la duda, aculancia. De Lorenzi en este aspecto se ha venido trabajando bien, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que el resto de los intendentes, somos 427, bueno, a algunos les tocó más, a otros menos, a algunos nada, pero sabemos que es cuestión, esto es muy, muy complicado. Que concientizar a la gente, que se den cuenta de que no hay que salir a buscar el virus, porque está ahí esperándonos, está en la manija de un negocio que abrimos, está en el barrijo que no usamos, de eso se trata.